Sabes que así como lo manda Dios No eres egoísta y no sabes que aceptas Que yo pertenezco a la zona Cariño, con suerte de su cara Hola, señor Y en la bolsa de mi saco me encontrado en mi trato Descreso los pedazos de la cara en mi corazón Sentiendo de mi alma mucho que no me quiero Al viento de mi pecho y el corazón me dolió Y así no da lo que dices No eres parte de mi vida Que poder regarse tu amor sin poner contigo Sin contrato ni firme Que tú si me sabes que Así como lo manda Dios Que no eres egoísta y que sabes que aceptas Que yo pertenezco a la zona Que hoy te lo llevamos a puro corazón Y vamos a hacer esto con cariño Y se llama Me rompieron tu retrato Vamos a variar un poquito la música Un poquito el ambiente Por ir para toda la gente que ya no se acompaña Por ir a mi compa José Saludos a tus queridares A la familia Ortega A la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!